...con estas cosas. No queremos lastimarte. Tira el arma y ríndete. No tienes que leerle sus derechos, Tenison. Solo derríbalo. Un mudosaurio. ¡Ah! Creo que se enamoró de ti. ¡Qué gracioso eres! ¡No! ¡Ay, ni que te hubiera golpeado tan fuerte! ¡Va por un arma! No eres muy inteligente, ¿verdad? ¡Se escapa! ¡Ah! Tanto problema si los dejo cinco minutos. ¡Ah! 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 ¿Ese monstruo la entiende? ¿Tú crees que sé hablar idioma, monstruo? Oh, pues sí. Se tranquiliza. Creo que la pelea terminó.